hola qué tal queridos alumnos mi nombre es paul arispe y pues vamos a restaurar una base de datos desde un archivo sql como verán y ésta es la un archivo sql que tiene toda toda la parte de la creación de la base de datos tiene tablas y ya no tiene nada no otra cosa que no sea esto y pues éste técnicamente está basado en un archivo de postgres que es el cual se hizo un se hizo un break un bacon un respaldo por así decirse y pues como pueden ver este y he mencionado en otro vídeo de por ejemplo en en introducción a sql pues esto fue las instrucciones sql podrían cambiar un poco de una base de datos a otra en este caso por ejemplo estos poderes sql y pues igual crear las tablas y por ejemplo aquí tenemos charter bar y que es al final de cuentas marchar integral no es igual es un tipo entero y en mysql pues tenemos integral un bar char entonces hay que tener en cuenta eso no que entre bases de diferentes bases de datos pues pueden cambiar a cambiar alguno que otro dato por ejemplo los bit in se conserva igual y solamente por ejemplo cambian los charter barina a eso y por ejemplo aquí en postgres tenemos este copy fields y dice que lo va a copiar este esa estructura y la va a insertar en lo que es este la tabla en la tabla fields va a copiar toda esta información y la va a meter en tabla fields y pues eso no existe en mysql entonces hay que tener en cuenta también eso no que algunas cosas como eso y como esto es de copy pues no van a estar acá en mysql entonces taxi retomando el archivo de que teníamos en nuestro proyecto de php y voy a copiar el pat entonces estoy en visual studio code y lo que va a hacer es copiar el camino no copia este copy para alguno no 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 así dicen entonces aquí abre una consola y lo pego dos veces porque tengo problemas con la marca de la marca logitech jajaja ya no volveré a comprarse de esos mazos jajaja jajaja y pues doy ls y aquí está me archivo movies punto este guión bajo mysql sql si yo me voy a mysql menos urroot y menos p para que a través de mi consola acuérdense que mi password pues local es 123456 y ya el de ustedes dependerá al que le hayan puesto no si hago el comando show databases pues nada más tengo estas bases de datos porque aquí mi local pues no tengo otras bases de datos no aquí no existe el comando clear como en linux no que podríamos limpiar la consola entonces ya que estamos situados acá podemos ejecutar según yo se puede ejecutar desde acá jajaja y si no pues lo hacemos de la otra manera que si me dice ah dice ok déjeme ver déjeme consultar este el start overflow porque porque igual cambio ah ok es así y vamos bien jajaja pero hay que usar este source es o con diagonal puntito y ya comienza así en el invertido puntito y que ya comienza a ejecutar todas las todas todas las instrucciones sql eh aquí me mandó unos warnings porque seguramente deben ser este los alters tables de acá donde está generando una llave primaria y y como dije yo pasé este este movie sql de de postres a y lo a a lo que es este mysql en este caso como maría debe esta es una una copia se llama por que igual vamos a ver los repositorios este en otro vídeo entonces un ford mysql entonces comparte las mismas las mismas funciones que tiene mysql incluso podrá decirse que podrá tener otras entonces ahora este aquí veo aquí automáticamente ya me cambió a movies porque aquí tengo un use movies si no tuviera este pues no lo agregaría no entonces ya puedo usar el comando show tables y ahí está todas mis tablas entonces yo quisiera describir este ver que efectivamente por ejemplo estas tablas pues tienes como están de acuerdo a lo que está especificado en mi archivo sql puedo hacer este usar el comando des luego el nombre de la tabla en este caso es ipo por ejemplo y aquí veo por ejemplo mis campos el tipo de dato si acepta nulos o no en este caso pues el id no acepta nulos y dice que es primary key aquí está con pri y pues valores de fault no tiene y pues no hay como este coste comentarios extras no y pues eso sería en el caso para restaurar una base de datos entonces para la parte de los de los insert déjeme ver si los tengo por acá creo que no los tengo no recuerdo donde los donde los guarde y tata 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 t Y voy a borrar este El esquema en este caso se llama movies Y voy a usar este El comando show database En este caso podemos hacer este Flechita hacia arriba Y regresar al historial de comandos Entonces aquí ya no está mi base de datos Otra forma de hacerlo es usar este El workbench Y aquí en la parte de administración Tenemos un apartado que dice Importar y restaurar Entonces aquí vamos a darle Aquí podemos restaurarlo desde un folder Que nosotros tengamos Hayamos hecho un done O un respaldo de esa base de datos Y pues almacenado en formato de folders O podemos usar este Un archivo que lo contenga En este caso Pues lo que nos interesa Está en el directorio Editorio D Workspace PHP Curso PHP Clases Laravelito Y aquí está Si nosotros Este No tuviéramos la parte De crear el esquema Y usar ese Y usar esa Ese esquema En este caso Esa base de datos Pues podemos aquí Poder darle click a nuevo Y pasarle un nombre En este caso Como nosotros Ya se llama movies Pues no necesitamos hacer eso Entonces le damos Iniciar importación Y pues va a comenzar a ejecutar Todo el archivo SQL Y ahora Y como ya terminó Pues ya Le damos aquí cerrar Y aquí le doy refresh Y aquí está Mi base de datos Movies Con sus tablas Los que son Filmes People Y pues puedo expander Esto Y por ejemplo Puedo ver las columnas Los índices Igual por ejemplo Podríamos hacer eso Igual en nuestro Big Keeper Studio Y van a decir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues en el Big Keeper Studio Pues tendríamos que copiar Este Ahora sí Que todo el contenido Del SQL Tenemos que hacer Este Copiar En este caso Aquí está el local ¿No? Y aquí tengo Mi base de datos Este De películas Entonces vamos a Vamos a borrar El esquema Movies Y aquí le vamos a dar Refresh Porque no salía todavía El de Movies ¿No? Y aquí ya no está Entonces aquí Tendríamos que Déjenme ver Si tendrá Alguna opción ¿No? Porque es algo Es muy sencillo El Big Keeper Studio Entonces tendríamos Que hacer esto Y ejecutarlo Dice que va a correr Los 10 queries Y cuando termina Pues ya este Si nos le damos Aquí refrescar Aquí está nuestra base de datos ¿No? Y sus cuatro entidades Igual por ejemplo Para Para restaurar Los registros De estas bases de datos Pues Tendríamos que Ya sea hacerlo Desde la terminal Usando el cliente De MaríaDB O MySQL O este Restaurando O ejecutando Directamente Desde Big Keeper Studio Aunque para Para más fácil Pues por ejemplo Este Con el Directamente Desde la terminal Pues es más cómodo Y pues En lo que lo hace Pues te vas a A tomar A hacer un cafecito O a ir a la tienda Por unos papitos Porque Por ejemplo Esta base de datos De filmes Gente Reviews Y roles Pues si está Algo extensa Y pues eso sería todo Y en el siguiente video Vamos a ver Este Cómo hacerlo Desde Postgres Y si les gustó Este video No olviden dejar su like Compartir Y nos vemos Hasta la próxima Adiós